Esto que hacen con intención de que parezca Elmir Gonzalo y que son cosas para generar un contexto mayor de violencia que complete el que ya ejerce la radio y demás que ejercen otros es para asociar a Gonzalo con Elmir y demás entras después en esta cuenta no se sabe quien carajo son y ves los contactos que tienen y son todas también un montón de ataques y burlas y demás es un modo en el cual se conducen siempre igual así que como también mandó fruta a la cuenta de ella la otra vez y así es todo el tiempo